Nosotros somos Gloria y Carlos Arturo Castaño de la organización Colectivo 65 basados en Toronto, Canadá. Le queremos enviar un saludo muy especial a Esperanza Vázquez y a la Casa Dorada por esta celebración tan importante, el Día Internacional del Folclor. Gracias siempre a la UNESCO que desde 1960 declaró este día como Día Internacional del Folclor. Aquí los dejamos con una pieza colombiana muy bonita y emblemática que es la cumbia colombiana. Felicidades para todos.